Y mal, estamos mal porque tenemos la gran pérdida de mi hermana, por nada, por solo llevar un uniforme. La familia mal, porque tenemos que estar todos con psicólogos, tanto mi cuñado, mi sobrino, mis hermanos. Es una situación fuerte, no solamente por la situación de lo que pasó, sino también por las consecuencias alrededor, sino la inseguridad, nuestra salita que no tiene nada, que no la pudieron asistir, que eso es doloroso, porque todo el tiempo van, no solamente gente con esta gravedad, sino también el cotidiano. Y eso te duele mucho, te duele mucho porque también nosotros luchamos para que esté esa institución ahí. Porque nosotros somos una familia que siempre estuvo en todo, tanto escuela secundaria, como la primaria, como lo que es la salita. Históricamente son vecinos de Cuartel V. Son vecinos de Cuartel V, y siempre luchamos por todos y por la gente, por el bien, ella también fue instruida así, por mi familia, por mi madre, por mi padre, y es muy fuerte. Y también tener otro hermano en la institución también te duele, porque tengo otro hermano policía y también estar mal, todo, porque llega todo fuerte y rápido. No solamente el hecho aberrante, sino el después, el hacer los trámites para que su hijo no quede sin nada, el hacer el trámite para ver qué es lo que podemos lograr. ¿Cuántos años tiene el hijo de Bárbara? El hijo de Bárbara tiene 5 para 6 que va a cumplir ahora en abril. Ellos salían de vacaciones al día siguiente, ¿no? Sí, salían ese mismo día. Ellos venían más temprano porque ya tenían preparados los bolsos y salían con unos compañeros, salían de vacaciones. ¿Tenés algunos datos vos que en aquel momento no trascendieron cuando se dio el homicidio de Bárbara? ¿Ella venía hablando por teléfono? ¿Venía parada en el micro? ¿Qué se sabe de ese momento? Bueno, supuestamente se dice que ella venía parada en el micro hablando con su jefe, agradeciendo de que salía de vacaciones. Con su jefe policial de la séptima de Morón, donde trabajaba. Con su propio jefe, agradeciéndole de ese motivo, de que ella salió antes, que podía estar con su bebé para prepararse para irse. Y bueno, pasó lo que pasó. Por eso, digamos, llegó rápido la policía. Este mismo jefe policial que estaba hablando con ella por teléfono, ¿escuchó lo que sucedía? Sí, escuchó lo que sucedía. ¿Por el celular? Por el celular, en la cual entonces empezó a llamar a la gente de Cuartel V y bueno, hizo todo lo que hizo rápido. Así se pudo detener al delincuente. Detener al delincuente porque el muchacho del frente que trabaja en un supermercado se cruzó para poder asistir o agarrar a la persona que supuestamente estaba asaltando el colectivo. En la cual, bueno, después se entera de que no era eso, ¿no? Que la había asesinado a mi hermana. Susana, lo de la salita es importante porque si la salita funcionara a esa hora, se la pudo haber dado los primeros auxilios a tu hermana, ¿no? Totalmente, como corresponde, haber asistido bien a mi hermana. Porque no solamente nosotros tenemos este caso, lamentablemente. Mi mamá también murió, pero ella tenía una enfermedad en la puerta de la salita y pasó exactamente lo mismo. No salió el enfermero, no quiso asistirla y cuando... ¿Es la unidad sanitaria Molina Campos? No, Anderson. La unidad sanitaria Anderson. Entonces, lo que te duele, perdimos dos personas que amamos en el mismo lugar porque no hubo asistencia de la gente que hay ahí. Entonces, es doloroso, es muy doloroso. Entonces, uno lo que quiere pedir es que hagan algo. El señor intendente nos llamó indirectamente para pedirnos que nosotros vayamos a una audiencia, pero que nosotros nos acerquemos a la intendencia. Me parece que él se tendría que haber acercado a mi casa y averiguar cómo estamos. Porque nosotros en este momento estamos muy mal como para ir, que él nos dé una audiencia. Para poder hablar no solamente de lo que le pasó a mi hermana, sino también lo que pasó en la sala. Porque él también es un factor importante y que tiene que estar con nosotros. No solamente cuando quiere un voto, no solamente para ir a inaugurar algo. Tiene que estar cuando lo necesitamos. ¿Y llamarnos? ¿Para qué? ¿Para hacer una audiencia? ¿Para qué? ¿Para ir a llorar ahí con él y nada más? No, nosotros queremos que nos den respuesta. No solamente yo, mis vecinos también. Porque somos una familia querida, porque siempre trabajamos por la comunidad. Entonces te duele esto. Y va más allá. Y no sé, yo sé que aunque este hijo de puta quede preso, mi hermana no va a volver. Y yo voy a tener que estar con mi sobrino y con toda mi familia. Y es lo que más duele. Y hoy yo estoy acá, por ahí trabajando, pero solamente para poder salir de esta situación. Para poder sobrevivir. Porque con esta mochila la voy a llevar toda mi vida. ¿Tu padre cómo está? Mi padre mal, porque hoy por ahí puedes hablar con los vecinos, mañana se tiran una cama, no se quiere levantar porque perdió a su bebé, a su nena chiquita. Y eso es lo que duele. ¿Cuántos años llevaba Bárbara en la policía? Entre 5 y 6 años. ¿Qué es lo que más indigna del hecho? Porque ni siquiera tuvo tiempo a defenderse. Fue sorprendida. Estaba hablando por celular y el delincuente la abordó y la comenzó a apuñalarse. Sí, así dicen las pericias. Y por ahí nosotros, muchos nos dijeron por qué nos vamos a hacer, a quemar a todos, a hacer algo malo contra los paraguayos. No son todos los paraguayos. No creo que todos los paraguayos sean malos. Hay uno en el mundo y justo le tocó a mi hermana que le haga esto. Y no creo en eso. Y por ahí no se hizo público porque también nosotros queremos que haya justicia. No queremos que estos famosos derechos humanos se metan en el medio y después en vez de ayudarnos nos perjudican. Y yo creo que haya justicia por mi hermana. Y la mejor manera de hacer justicia, lamentablemente, es haciendo lo que podemos de callado, entre comillas. O sea, con lo que podemos y con lo que nos asisten. Entonces, eso es lo que duele. Y es feo, es duro, es duro, es duro enfrentar la vida. Y bueno, y es lo que podemos hacer. Y también toda la familia es mal. Todos, todos. El dolor por ahora es insuperable. Es insuperable porque yo todavía estoy en mi casa y ella venía entre las 8 de la noche y las 12 y yo todavía escucho la puerta y que mi hermana entra y saluda o que la escucho que está en su casa, en su pieza, con su esposo y su hijo. Y sé que no es así, pero mi ilusión es que ella está ahí adentro. Todavía uno no lo puede superar. Y yo sé que ha llevado mucho tiempo. Pero lo único que hay que rogar es que toda la gente que haya estado ahí, que se acerque y que sea testigo para que este pague. Que pague con el tiempo que tiene que ser. No que venga ese 2x1, 3x1 y todo lo que sea, sino que pague todo el tiempo que tiene que ser. ¡Gracias!